que está pasando mi gente que está pasando estamos aquí una vez más por mi canal de youtube wey pr reactions wey pr reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de vídeos musicales en este segmento señores vamos a estar reaccionando al nuevo tema de marshmallow featuring tiago p zk señores es mi primera vez que voy a reaccionar a estos dos artistas marshmallow ha tenido colaboraciones con el gran farruco y a gran escala porque han sido temas que han sido palos han sido palos mundiales ok en ese caso lo he escuchado par de veces pero lo he escuchado por farruco y los temas han quedado buenos en este caso el tema es de marshmallow featuring tiago y tiago lo he escuchado par de veces también por ahí y sé que tiene un tremendo talento así que vamos a reaccionar a este tema que se titula como yo remix ok a ver qué nos trae este tema a ver qué nos trae estos dos artistas es mi primera vez que voy a reaccionar a ellos como tal para ver y dar mi opinión de cuán buenos ellos son y a ver si podemos seguir haciendo contenidos de ellos y si a ustedes les gusta que yo reaccione verdad a estos dos artistas así que hoy es su prueba hoy es su try out así que vamos a reaccionar a este tema que se titula como yo remix de marshmallow y tiago pero primero recuerda suscribirte a mi canal de youtube way per reactions activa esa campanita para futuros contenidos señores eso es así de sencillo ok así que vamos encima tiago marshmallow como yo remix vamos a ver qué nos trae ok no fue mi decisión enamorarme de ti la gente me vertía pero me escucha a mí me tiene prisionero que me saca de aquí como tiene mi alma si no te la vendí no sé qué me pasa estoy perdiendo el foco no puedo dormir si sueño que te tocó ya no sé quién son no te reconozco no sé cómo no puedo hacerme loco nadie va a quererte como yo te quise puede que te digan lo que yo te dije pero no sentirlo como yo no no sentirlo como yo nadie va a quererte como yo te quise puede que te digan lo que yo te dije pero no sentirlo como yo no sentirlo como yo no sentirlo como yo no sentirlo como que algo tan mágico termina en algo tan trágico tan fría y yo tan pálido tengo el corazón partido yo que también te creí como fue no lo vi siempre ganas pero hoy me perdiste a mí me borré todas las redes me volví antisocial porque desde que te fuiste nada se siente igual y aunque haya dado todo para volvíse mal y te me caíste en un segundo del pedestal nadie va a quererte como yo te quise puede que te digan lo que yo te dije pero no sentirlo un vídeo bien elaborado nadie va a quererte como yo te quisier puede que te digan lo que yo te dije pero no sentirlo como yo no sentirlo duro 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 duro, 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 duro este tema me acabo de dar cuenta que Marshmello es como un estilo bizarra él es como un DJ él es el que elabora el tema y realiza la pista y este tipo de colaboraciones señores se está llevando a cabo mucho está siendo bien popular y creo que lo vamos a seguir viendo por el resto de los años hasta que dure ese trending pero de verdad está quedando súper bueno y Tiago es un artista súper versátil, de verdad me gustó su voz, su delivery me gustó su flow el video está bien elaborado los efectos visuales están súper hechos por lo menos para mí me gustaron si ustedes piensan diferente me lo dejan en los comentarios que como siempre los estaré leyendo sean positivos o negativos ustedes los dejan ahí que a mí me gusta leerlos pero me gustó mucho la combinación de Tiago y Marshmello ellos van a tener mi suscripción como yo espero que ustedes tengan como yo espero tener su suscripción de ustedes para que sigan apoyando este tipo de contenido porque seguimos trabajando duro ok me gustó mucho me gustó mucho Tiago Marshmello el tema está bien elaborado también se escucha súper comercial así que nada 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 recuerda que si te gustó esta reacción dale like, comento y compártelo ok recuerda que este es el reservidor de servidores y esta fue mi reacción a como yo remix Marshmello Tiago así que nos vemos en la próxima llévate la